Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu, si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fiñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la sabiduría de aquel don José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los tesores de tu sueño? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sueño, padre? ¿Dónde está en los tesores? Isaac, tú debes confiar en Dios ¡Oh, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Abraham! Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Abraham has passed the ultimate test He will become the father of God's nation Now it's up to Isaac He will have a son called Jacob God will rename him Israel The promise of descendants as numerous as the stars Is coming true